Hola, mi nombre es Katherine Vargas, desde Chile. Antes que todo, quiero enviarle un caloroso y afectuoso saludo a toda la comunidad de latinos residentes en Miami y en Estados Unidos. Quiero contarles que soy cantante lírica. Me siento muy afortunada por este don que Dios me dio, me regaló, este regalo divino, el canto, que me siento en la necesidad de compartirlo, de compartirlo con cada uno de ustedes. Es por eso que cuando me hablaron de este nuevo proyecto, dije, sí, quiero participar y quiero ser parte de Somos Talento Latino.